Finalidad, de nuevo, en la reproducción, ya está. Tiene como finalidad la continuidad de la vida, ¿sí o no? Hay asexual y hay sexual. La más antigua, la asexual. La más compleja, la asexual. Ambas son importantes. En la asexual forma seres iguales, en la asexual se iba a dividir. ¿No? También te comentaba que en la asexual, ¿qué cosa había? Fisión binaria o bipartición en bacterias, protozoa. Había quemación, ¿sí o no? En levaduras, en migras. Había fisión múltiple o esporulación en hongos, en algunos protozoa. Había fragmentación con regeneración, ¿de acuerdo, Siona? En las estrellas de mar, en los, este, este, en los, este, en los, en los, en los, en las planarias. En las plantas, amiga, bien, ¿recuerdan? En la planta por estacas, por fragmentos. ¿Fragmentos de qué? Escucha abajo. Ay, puede salir a la auditoria. ¿Sí? ¿Se escucha abajo? Y en la clase anterior, ¿cómo se escuchó? Yo te escucho bien, profesor. Te escuchas bien. Entonces, ¿no es del equipo de acá? No, es que se escucha un poquito bajo y con interferencia. Parece que el volumen está un poquito bajo. Lo que pasa es que yo no tengo ahorita este... Ahorita viene la doctora y está. Sí, profesor. Ya, ahorita vamos, traten pues ya de subir el volumen, porque la doctora se ha ido a reunión. Y no tengo cómo, este, subir yo. Yo estoy lejos. Ya, entonces... Yo no sé cómo le arregle el volumen. Ya, ahorita viene su total y la regla. Entonces, entonces voy a acercar mucho más... Y si me acerco más, ahí, ahí, ¿qué tal? Ahí, ¿qué tal? Mejor. Ah, ya, bueno. Voy a hacer algo, voy a hacer... ¿Por qué no voy a estragar un rato el micrófono? ¿Por qué no voy a estragar un rato el micrófono? Ahí, ¿mejoré el asunto o no? Ahí, ¿mejoré el asunto o no? ¿Listo? Ya está. Ahora sí, profesor. Listo. Me pongo un soporte acá de micrófono. Ya, parece que se ha descalibrado y tiene que ser así. A ver, ahora sí. Entonces, miren, chicos. A ver. Y también en plantas, usando fragmentos. ¿Se acuerdan? Estacas, bulbos, bla, bla. En la arboción sexual, si hay fecundación. Otro, óvulo, espermatozoide y sale otra, otra, diferente, genéticamente, ¿sí? Si este es A, este es B, este es C. Tu mamá blanquiñosa, tu papá morocho y tú naces café con leche, ¿sí o no? Color puertito, color puertito, no, color este. Sofa. ¿Qué te, color humilde? Tecolatada del pueblo, dice el otro. Pero así es, sí. Tu fruta bien alta, tu mamá bien baja, y saca la talla de tu mamá, ¿sí o no? Quieren sacar la talla de tu mamá, pero sale de mamá. Ay, ay, bueno, es la fecundación. Ahí interna. Y también hay fecundación, ¿qué? Externa. La externa era los peces, ¿te acuerdas? Los peces sapos. Los chismosos. ¿No? Externa. Los moluscos, las estrellas, el hízo del mar. ¿Sí o no? Y también acá está la medusa, bla, bla, bla. La interna es dentro de los genitales de la hembra. Dentro de, este, en los ovarios, en las tropas uterinas. Ahí se forma el nuevo organismo. Puede ser que se forma un huevo y salga. Para que se coma afuera. Esos son los seres ovíparos. ¿Sí o no? Esos son los seres ovíparos. Hay un huevo. El huevo tiene nutrientes y ahí se desarrolla el bebé. Las aves, los insectos. La mayoría de los reinos. ¿Sí o no? Tienen su clara y su yema. Hay el bebé de desarrollo. Ahí se llama desarrollo ovíparo. Huevo es incubado en nidos, en arena, o dejados por ahí nomás. Son los seres ovíparos. Hay también vivíparos. En las que el embrión desarrolla dentro de la mamá. En el otro es su bolsa. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un saco gestacional, una bolsa. Y ahí se desarrolla el bebé. Nos alimentamos de nuestra mamá a través de la placenta. Y el cordón umbilical. Nuestro ombligo es la huella de lo que un día fue que la unión con nuestra mamá. Ahí nos quedó. Nuestra huella. El ombligo que nos unió a mamá. ¿Sí o no? No voy a responder preguntas que me envíen por privado. ¿Ya? O no pueden pedir por este post público. ¿Puedo pedir por público? ¿Ya? Entonces, eso es más, ya es un tema pasado. Usted ya, no me pregunten qué era. No, no, no. Eso es tema pasado, chicos. Estamos recordando. Ese tema de la semana pasada. Hicimos con T.P.T. bien chévere. ¿Se acuerdan? Ya hemos dicho todo eso. Importancia de la sexual, sexual. No sé por qué se vienen preguntando cuál es la importancia. O sea, ustedes saben cómo es eso, chicos. Ya. Es de ser vivido. Y los mamíferos son acá. Nos alimentamos de nuestra mamá porque la mamá nos alimenta a través de la placenta. A través de la placenta del cordón humilical. Mamá nos protege y nos alimenta. El ovíparo no. Solamente la forma mamá. Y el bebito es dejado ahí. En la arena, en el agua, en los nidos. O ella lo incuba, lo calienta. ¿No? Pero no está dentro de ella. En los ovos vivíparos como las tepéticas cabel o como o como este los tiburones martillo o los tiburones, ¿no? La mamá, en vez de poner el huevo, lo incuba dentro del cuerpo. O sea, ¿el nido cuál sería dentro del cuerpo? Dentro de una cavidad o dentro de la un éxito útero que tiene la mamá y ahí lo va a incubar. Ahí se abre la función de esta de este tipo es la protección. La nutrición no, porque el huevo tiene su propia gym y su clara. son ovos vivíparos, son los ovos vivíparos. Ya está. Hasta ahí entonces ya. Y algunos seres van a desarrollar, te dije, en el medio ambiente. No son los seres que hacen metamorfosis. Tienen desarrollo indirecto. Cuando un insecto, por ejemplo, el pecesito plateado, toma un huevo y desarrolla y no más, igual que cualquier otro ser, se llama desarrollo directo. En cambio, la mosca, la hormiga, los zancudos, no, las abejas, forman un huevo, forman una, una, una larva, una larva. Luego forman una pupa que es una especie de capullo y finalmente el adulto y mago. En la metamorfosis es así la secuencia, ¿no? En la metamorfosis, voy a poner acá, eso es obviamente enviado en la parte de reproducción, por si acaso ahí está todo eso. Se forma el huevo, luego se forma la larva, que es una especie de gusanito, ¿no? Luego se forma la oruga, que es una especie de capullo, ¿no? Envueltito y luego se forma el adulto. El adulto también conocido como imago, el adulto también conocido como imago, así se llama, adulto o imago. En la mariposa la larva se llama este, no, me he equivocado, acá se llama pupa. La larva en la mariposa se llama orugue y la pupa se llama crisálida, así es. Huevo, larva, pupa y adulto. Acá en la mariposa el huevo, luego oruga, ¿qué es ese gusano grande, un gusano, ¿no? Pero es un día que tocó un gusano en un choclo, una lechuga que vino del mercado. Un gusano. ¿Les ha pasado eso o no? ¿Sí? ¿Ayer, no? ¡Yeah! ¡Delible! Imagínate tu lechuga comiéndote la bien chévere y como el gusano es verde, no se nota tu bien chévere, no la lavaba. Y por acá la larva, moviéndose. Es más, te la comes, ¿no? Y ya te masticas la larva, se va y sale por tu lado. Por acá, dos, son gemelos. El otro se está imaginando con el gusano de por acá. Tipo bigote de, ¿cómo se llama ese cantante? Camilo, profe. Igual que Camilo, se ha mencionado. ¿Qué te parece? Pero, ese es metamorfoso. También los afibios hacen metamorfosis. Los sapos forman huevitos, luego se forman renacuapos, luego se forma un sapo. Adulto, ¿no? Demora tres meses la metamorfosis. En los insectos también puede demorar una semana, quince días, según el insecto, ¿no? Según el insecto. Ahora demora unos pocos días. En los anfibios demora dos meses, tres meses, según la especie. A los tres meses ya hay un sapito ya formado. No totalmente adulto. Un sapo alcanza la adultez a los cinco años. Duran bastante los sapos. Veinte años. Hay unos que viven treinta años, cuarenta años. Son bastante longevos los anfibios. Sí, sí. Ya, ya, ya. Entonces, de eso se trata. En los, en los, en los, en las cucarachas hay un desarrollo más o menos directo. Son huevo, ninfa y adulto. Las ninfas son chiquitas, blanquitas. Todavía no salen. Las grandes son ya marrones, ya. Las cucarachas. Son similares a los grillos. Los grillos también los saltamontes. Los piojos. Huevo que es la liendre que tú conoces. ¿Conocen la liendre? No, no vas a conocer. Luego se forma un piojo blanco. Es la ninfa y luego la dulce. El piojolote, ¿no? Piojas fe. ¿No? Así es. Entonces, de eso se hace. Este, ya. ¿Qué les pasa si está bien el repasito? Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí. ¿Qué te pareció? Listo. Ahora, te voy a contar la biografía del desarrollo en el humano. Vamos a borrar eso. Eso, chicos, si está en el PPT que te he enviado, ahí está toda esta información. Todo eso que está aquí. Lo que es todo, todo, todo. Así que tranquilo. Tranquilo, si te falta el video. Ahora sí. El tema de hoy vamos a hacer en primer lugar los órganos genitales femeninos así de manera general los masculinos que en las funciones fundamentales. ¿Sí? Ya, ya, ya. Entonces, 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 ¿qué dice Parón? PPT, ¿qué? Ya se vio, pues. ¿Qué? ¿Qué dice el otro? ¿Siempre se les envía el material? ¿No? ¿No? Ni saben, miren. No, de repente ya les enviará, pues. Ya, pero pues les enviará si algunos ni miran. Así que tranquilo. Ya ahorita les envían. Ya, ya, ya. Bueno, entonces te sigo contando. Para que haya reproducción en los humanos, tiene que haber apartado de genitales en el masculino y también que hay cosas femeninas. Ah, ya. Hay genitales internos y genitales que hay externos. En las, en las, en las, vamos a hacer primero los genitales este femeninos y primero los pueblos masculinos. A ver, a ver. En la mujer es mucho más complejo que en el varón. ¿Sí? Mucho más complejo. Ahora voy a enviar también ese tema por ser posible. Primero, te voy a explicar sobre los genitales internos que se localizan en la cavidad pélvica. Debajo del abdomen se llama pelvis. Se llama pelvis, ¿no? En la cavidad pélvica. Voy a poner ahí la pelvis está, qué cosa, los genitales, ¿qué? Internos. Los dos lados se llaman fosas ciliacas y abajo del ombligo se llama hipogastrio. Hipogastrio a los costados se llaman fosas ciliacas. Acá estos se llaman flancos. Acá arriba se llaman hipocondrios. Hipocondrios, flancos, fosas ciliacas. Y en medio de qué cosa está debajo del ombligo el hipogastrio. Mira, mira, mira. El útero es la parte central. Vamos a dibujarla por acá. Te repito que esto también te voy a enviar este material. ¿Sí? Ya va a estar en esa señal del material que recién ¿Sí? Yo también le he enviado recién el material a su torno. Ya después ya le preguntará por qué. ¿Ya? Entonces, por ahí en este celito. Ya, este celito. El útero tiene forma así de una pera. De una pera así para abajo, una palta, una pera. Entonces, más o menos así es. Así es. ¿Sí? Y más o menos el útero pesa unos 55 a 60 gramos. Mide unos 8 centímetros. No es tan grande. Pequeño. Así como el puño cerrado de la chica. Las chicas hacen los puños más o menos así es el útero. Así es el útero aproximadamente. Ya, ya, ya. Por este lado vamos a dibujar así las trompas uterinas. Las trompas uterinas que más o menos miden 9 centímetros de longitud. Ahorita le pongo ahí. Así que tranquilos. Eso que está acá. Y por acá ¿qué cosa está? El canal vaginal. Este es el canal vaginal. ¿No? Que comunica genitales internos con qué? Con genitales externos. A cada lado están los ovarios. Lo voy a ir para acá. Ojo que el ovario no está tan separado. Está muy pegadito. Yo lo he dibujado ahí porque es el esquema. El ovario derecho y el ovario del ovario izquierdo. Son dos órganos del tamaño de una aceitunita mediana. Esa cada uno siete a ocho gramos. Sí, sí. Poco. Siete, nueve por ahí nueve gramos de peso. Poco, poco. Esos son los genitales internos. Tenemos acá entonces, mira a las trompas uterinas o también llamadas trompas de qué? De falopio. Más o menos nueve centímetros de qué? Más o menos. Más o menos. Esa es. Las trompas uterinas. Aquí en las trompas ¿qué sucederá? La captura del ovocito y ahí va a producirse qué? La fecundación porque por acá suben no se toma por eso. Aquí en la trompas en esta paga que se conoce como ampolla ampolla o tercio externo. La ampolla o tercio externo. Porque en la parte externa donde se localizan las trompas en cada fosa ilíaca. Recuerden que la fosa ilíaca es la parte que está de cada lado en la parte inferior en las fosas. Ahí también están los ovarios. En realidad la trompa envuelve así el ovario. Lo envuelve ahí. Ahí está prácticamente síntesis. No está así separado como yo lo dibujaba. No está así. Es una representación. Está así. Entonces cuando el ovario libere el óvulo se mete donde hay la trompica. Si estuviera separado el óvulo se iría a cualquier lado menos a la trompa. A veces pueden pasar algunas alteraciones. Pero te sigo contando. Estas son las trompas uterinas también conocidas como trompas ¿de qué te dije? De falof. Vamos a poner acá. Tropas uterinas o de falof. Más conocidas como trompas de falof. Esta parte que está acá ¿qué cosa sería? El útero que más o menos pesa ¿qué? 1,60 ¿qué gramos? Más o menos. Esto que está acá contigo que medía más o menos 1,9 ¿qué cosa? Centímetros de longitud. Más o menos. 8,9 Esos números esos pesos no son exactos. Eso depende de la talla no, de la conceptura de la mujer. O sea, nada nada ¿qué cosa es? Exactamente. No, 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 no. Miradita. Te sigo contando. Esta parte del cuerpo del útero esta zona se conoce ¿cómo qué? Como cuello del útero. Ah, se llama cuello del útero. Esta parte que está acá ¿qué cosa sería? la vagina. El cuello también se llama cervix. Cuello cervix. En la parte interna hay un epitelio simple cilíndrico que se llama endometrio. Esta parte que está acá se llama endometrio formado por células cilíndricas. ¿sí? Ese endometrio va a preparar un nido todos los meses. Un nido, sí, un nido todos los meses. Ese nido se va a expulsar cuando no hay feculación y se llama menstruación. Voy a poner acá voy a poner para acá se llama endometrio. Endometrio. Esos endometrios tienen dos partes. El basal que es la base y el funcional que es el que se desprende todos los meses con la menstruación. Cuando se desprende el endometrio funcional se produce ¿qué? La menstruación. Cuando se expulsa el funcional se llama menstruación. ¿Y qué cosa sale? Epitelio con tejido también sangrecita ¿no? O sea, no solamente sangre tiene también restos del epitelio del epitelio funcional o sea, salen células salen mitocondrias salen todo componente celular. La expulsión del endometrio funcional se llama ¿qué cosa? Se llama este se llama menstruación. Estos flequitos que tiene acá la trompa se conoce como qué como fimbrias fimbrias en zampolla tiene fimbrias esas fimbrias son como flequitos o sea, no es así de hecho se llama trompa como una trompeta delgadito por eso se llama así se llama ¿qué cosa? trompeta como una trompeta aquí está aquí está aquí está y en esta parte que está acá ¿qué cosas son chicos? ¿los qué? ¿los qué? los ovarios los ovarios ahí está acá mira ovarios dos ovarios ¿no? aproximadamente pesan siete a nueve gramos ¿no? siete a nueve gramos más o menos un poquito más un poquito menos siete, ocho, nueve diez gramos ¿sí? ya, ya, ya entonces eso es lo que sucede acá tenemos ya los ovarios las trompas el útero la vagina los tres genitales ¿qué cosa? interno ¿qué hace la trompa? acá, acá, acá ocurre que la fecundación acá en el tercio externo también por ahí se van a mover ¿qué cosa? los espermatozoides aquí 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 se formará ¿qué? ¿qué? el cigoto aquí y por ahí va a empezar qué cosa se desarrolla y se va a mover por este lado hasta llegar ¿a dónde? a la trompa ¿qué te parece? esta parte que está aquí se llama ismo la parte de ella se llama ismo o sea hay ampollas también ¿qué cosa? ismo las fimbrias que son conflictos o sea ese conducto no es un solo conducto tiene su parte ismo su parte ampolla y sus fimbrias ahí entonces por ahí ¿qué van a pasar? los espermatozoides ahí se forma ¿qué? el cigoto ahí en la fecundación en la tronca se mueve el cigoto hasta que llega a esta zona llamada endometria en el útero sí se va a producir la gestación ahora te voy a indicar un par de cosas más así que tranquilo ya 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 no se adelanten que yo te voy a ir contando poco a poco esas son las partes el canal vaginal es la vía natural del parto de la menstruación es el canal para la cópula ¿qué es la cópula? la unión sexual la recepción del semen se da aquí aquí el semen es liberado y por acá la supermatozoide que van a subir pasan de la vagina pasan por el cuello por la parte interna llegan al útero a la cavidad luego se mueven ¿hacia dónde? hacia acá hacia acá y hacia el otro lado así sucede empezando la gestación o digo el desarrollo y se va moviendo ¿qué les parece? ahorita te voy contando qué hace el ovario así que tranquilos ¿sí? ahora te vamos a poner el ovario más acá el ovario en la parte interna contiene ¿qué cosa? unas estructuras que voy dibujando acá así que chicos hasta ahí hasta ahí a ver falta explicarte cómo son los ovarios los ovarios son los órganos como te dije que más parecen una más o menos una así no son tan redonditos que tienen un ligamento que se une mira esta parte se une por dentro ¿qué cosa? hay vasos por ahí hay arteria ahí hay vena y también ¿qué cosa hay aquí? nervio todo esto aquí hay arteria hay vena y nervio lógicamente hasta fondo hasta adentro este es el ligamento este ligamento ¿con qué se une? con la parte del con la parte del útero no hay una arteria que ría directamente al ovario no hay una arteria que se va al útero y hay una ramita que se va al ovario o sea se corta la arteria del útero también cortaría la que va a qué al ovario y a las trompas también o sea no hay una sola arteria para cada uno no de la horta sale la útero ovárica se va al útero a las trompas y al ovario esa misma arteria de las ramitas es un asunto ¿no? todavía no hablamos de menstruación ya te dije las preguntas las preguntas en público no quiero preguntas porque no saben de qué estamos hablando la comunicación es importante entre todos los chicos si me viene una pregunta por el privado no la voy a contestar porque si es personal no, no, no ya si es un asunto personal es otro asunto pero acá no es en clase todavía ni siquiera hablamos de menstruación todas las veces estoy indicando cómo se produce así que tranquilo ahora dejate un par de cosas ¿qué más? ¿qué más profe? mira en el ovario yo te he comentado yo te he comentado que hay folículos que van a producir la ovogénesis en meiosis te conté eso la ovogénesis en la ovogénesis se van formando los ovos ¿desde qué edad empiezan los ovogénesis en las chicas? a ver cuénteme chicos ¿en qué momento empiezan los ovogénesis en las chicas? ahora eso Edson en la etapa embrionaria en la etapa embrionaria la niña ni siquiera nace y ya tiene ovocitos o sea ovogónias primero ovogónias al nacer la niña tiene ovocitos primarios ¿y qué pasó durante la infancia y durante la niña? ¿qué pasó durante la infancia y durante la niña? Anderson estoy preguntando la ovogénesis el hombre no hace ovogénesis estoy preguntando la ovogénesis ¿por qué se puede estar en el hombre? ¿ya? ¿qué pasa en la niña? ¿qué pasa en la niña y en la infancia? ¿qué pasa en la infancia con los ovocitos? ¿se van liberando? no van madurando nada quedan en latencia se quedan esperando se mantienen en pausa dice esto claro en profase ¿cuándo? en profase eso en profase ahora ¿qué sucede ya? ¿en qué momento se reinicia la susceptiva de nervio? ¿en qué momento se reactiva? en la hora 12, 13, 14 15 ¿sí o no? ¿cuántos ovogos se liberan normalmente uno al cabo de un mes el otro y así poco a poco se van liberando los ovocitos ¿sí o no? ¿durante cuántos años se liberarán? durante 40 años ¿en qué etapa se va disminuyendo y se detendrá ya para siempre? ¿en qué edad? ¿en qué tiempo? ¿en qué etapa? en la menopausa en la menopausa en la menopausa ¿a qué edad es esto más o menos? ¿a qué edad es esto más o menos? 45 a 50 años más o menos poquito más poquito menos ¿ese es exacto o no? puede ser menos ¿a mujeres que a los 37 años ya entran en la menopausa? sí, sí bastante pocas ¿a mujeres que luego de los 50? 52 sí, sí, sí ese es el promedio todas las chicas son diferentes ¿sí o no? unas son regulares otras son regulares ¿qué sé yo? tranquilo que todavía vamos a empezar ya pues te sigue explicando te sigue explicando ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno esos folículos ¿comienzan a qué? a madurar y se comienzan a llenar de líquido líquido folicular se llama y ahí adentro ¿qué cosa hay? un ovocito más grande folículo primordial folículo primario folículo secundario más grande con células púbicas ¿no? que sostienen al ovocito luego ¿qué cosa? un folículo terciario ¿sí? folículo terciario que está bien pegadito aquí hasta que esto que eclosione esta eclosione eclosione con todo el líquido acá están las celulitas ¿sí? que van a liberar al ovocito que está aquí en medio mira este es el ovocito y luego se libera hay una pequeña hemorragia de hecho si se rompe hay una pequeña hemorragia poquitito pues hay a veces la chica se da cuenta por ejemplo un tirón no es que duere lo vale lo que pasa que al eclosionar se pone una especie de dolor referido o sea un dolor proyectado se proyecta y se proyecta hacia toda la parte anterior derecha a izquierda posterior incluso a una ni cuenta se da y libera en qué cosa el ovocito en la eclosión este ovocito incluso se lleva a una célula ¿de qué? del folículo acá por fuera tiene celulita ¿qué es lo que vamos a hacer eso más grande? ¿y qué cosa se expulsa? el ovocito 2 lo que las chicas liberan ¿qué cosa es? el ovocito 2 ah ya esto se conoce como eclosión ya ya posterior a eso se cierra lógicamente se cierra queda un cuerpo ahí una especie de cicatriz ¿no? un cuerpito ahí ¿no? con sangrecita y luego se forma un cuerpo llamado cuerpo ¿qué? un cuerpo amarillo ese cuerpo amarillo va a formar progesterona que es la hormona ¿de qué? del embarazo luego se forma un cuerpo blanco que es una especie se cicatriz y ahí queda y degenera así se llama esto se llama folículo primordial folículo primario folículo secundario folículo terciario eclosión cuerpo lúteo cuerpo blanco termina el asunto mientras que los folículos van liberando van liberando este van madurando se van formando estrógenos que son las hormonas que en las chicas dan los rasgos ¿no? desarrollo de mamas cambio corporal ausencia de barba la voz aguda eso es en las chicas estrógenos luego se siguen formando estrógenos pero un poco menos ¿y qué cosa va a formar? el cuerpo amarillo que libera progesterona ¿de qué te digo qué días más o menos forma eso? todavía no hacemos eso solo te estoy contando ¿qué cosa? los este las este las partes y ahorita vamos a ir a ver esta parte se está en la médula y toda esta parte en la corteza más o menos así sucede este es el ligamento útero ovario y te voy a probar entonces los ovarios ¿qué cosa hacen? la ovogénesis ¿qué es la ovogénesis? la formación ¿de qué? un gameto femenino de los ovos lógico de formación y desarrollo y liberación y también los ovarios forman hormonas por eso se le considera glandula mixta porque tiene función endocrina función endocrina formación de folículo se tiene varias varias funciones ay 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 el cuerpo este a ver vamos a poner la eclosión que es la liberación ¿no? del ovos del ovocito secundario lógicamente ahí está la eclosión y la liberación es la llamada ovulación ¿no? la llamada ovulación lo que la gente le llama ovulo en realidad es ovocito secundario ¿no? ya 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 bueno eso te voy a contar ¿qué más? ¿qué más? vamos por parte a ver a ver a ver estos se llaman folículos folículos primordiales folículos primordiales ¿no? así síganme sí, síganme folículos primordiales a ver, a ver este que está acá vamos a ponerlo aquí se llama folículo ¿qué? folículo primario mira ahí primario luego ¿qué hay? folículo ¿qué? secundario si hay secundario ¿qué hay chicos? eso folículo terciario ¿sí o no? pues acaso el doctor también está contestando chicos o también llamado D-Degraff D-Degraff es el folículo terciario ese que se va a romper ya está grandecito este se calcula más o menos es del tamaño de una todo el folículo todo el folículo la bolsita esa es del tamaño de una lenteja más o menos de una lenteja sí, de una bolsita y continúa un bolsito chiquitito más chiquito con gran agriento recuerda que los folículos ¿qué cosa van a secretar? estrógenos los folículos elaboran secretan producen ¿qué cosa? estrógenos y recuerda que los estrógenos dan los raros los característicos a las mujeres ya, ya, ya mira como te contaba eso que está acá se llama cuerpo ¿qué cosa? amarillo o también llamado cuerpo ¿qué? lúteo ese cuerpo lúteo también forma ¿qué? forma estrógenos y también forma ¿qué cosa? colgesterona ah, ya, también voy a poner acá secreta estrógenos o sea sigue formando estrógenos poco menos ah, ya, ya y también ¿qué cosa va a formar? progesterona con esto terminamos si no que en las chicas es un poco más complejo el varón es mucho más fácil el azul acá es mucho más complejo este cuerpo como te conté se llama cuerpo blanco también conocido como cuerpo albicans albicans significa blanquecino algo es blanco esto se llama ligamento se llama ligamento útero ovárico ese ligamento útero ovárico ¿qué cosa contiene? el BAN ¿qué es el BAN chicos? ¿te acuerdas que es el BAN? vena arteria nervio ¿qué es el BAN? vena arteria el hígado tiene su BAN pulmón tiene su BAN miñón tiene su BAN tu hueso tiene su BAN todos tienen su BAN ¿qué es el BAN? vena arteria y este vena arteria ¿qué cosa? ay ¿qué ovocito? está ahí el ovocito 1 como te dije lo que más duece es el ovocito 1 y lo que se libera ¿qué cosa es? el ovocito 2 yo te he dicho que las chicas ¿qué cosa tienen? ovocitos 1 ¿las chicas tienen ovogonias? no 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 ¿las chicas ¿qué cosas tienen? ovocitos que? 1 y cuando madura y libera ovocito que? 2 o sea que cae en ellos y si se detienen por fase 1 ¿qué cosa es? ovocito 1 y cuando madura y libera ¿qué cosa es? ovocito que 2 ¿en qué etapa? ¿en qué etapa? en metafase 2 ¿se libera? en metafase 2 voy a poner acá en metafase 2 para que sepa de qué se trata en metafase 2 así ya está tenemos descansito ¿no? ya está descansito tomen su desayuno yo también vayan al baño vayan al baño en medellín si desconten que el ovocito se debe fecundar y cuando fecunden que se convierte tengo óvulo y termino ya a ver a ver a ver un par de cosas acá para terminar a ver chicos a ver vamos a hacer acá una un cuadro así clarito para que todo se comprenda bien del ciclo menstrual ¿sí? vamos a hacer acá una tabla paralela de lo que sucede en los ovarios de lo que sucede en el útero ¿sí? y cómo ¿no? ¿qué días son los que la chica va a volar? a ver vamos vamos por partes vamos por partes para que tengas un ida a ver días un nos vamos a basar en el primer día que la chica menstruó 14 días 28 días que es más o menos lo que dura un ciclo menstrual en la chica más o menos porque esto no es exacto esto no es exacto hay chicas que se adelantan chicas que ¿no? este se atrasan a veces viene dos veces la menstruación a veces no viene un mes eso porque la mayoría de chicas jovencitas como ustedes sí son esas cuando la mujer va madurando eso se va más o menos estabilizando después se vuelve a que cosa desequilibra la mayoría de chicas es así la mayoría la mayoría no todas pero sí la mayoría o sea pocas son las chicas que son exactas no no hay mujeres exactas no, no hay porque incluso los cambios hormonales pueden darse por cambios también emocionales la chica está estresada está tensa se adelanta se atrasa la menstruación ya que el hipotálamo que es la parte que controla el sistema endocrino es parte del sistema nervioso dice la chica que está asustada preocupada estresada por examen de admisión la chica cree que está embarazada se asusta la menstruación se le detiene la chica ella cree que está embarazada a veces sí a veces no se atrasa la menstruación entonces la chica ya una semana ya no viene la menstruación llama llama al tiraña oye Guasaberto ¿qué pasa? Carmen Hilda Guasaberto creo que estoy embarazada y Guasaberto preocupado wow ¿y de quién es? ¿no? ¿estás el desentendido? bueno les iba a contar vamos a parar el día hasta este día la menstruación en la chica dura de 3 a 7 días a poco poquito más a veces hasta 8 días pero mayormente la mayoría 5 días la mayoría 5 días 4 días 6 días ¿no? vamos a poner acá lo que sucede en el endometrio recuerda que el endometrio ¿sí o no? es la parte ¿qué? del útero es el endometrio funcional entonces no hay que del útero ahí está ese endometrio que está engrosadito que se comienza ¿qué? a expulsar se expulsa eso es como se llama menstruación este periodo de menstruación ¿cómo te digo? aproximadamente ¿qué? 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 4, 5, 7 días hemos puesto 7 para indicarte un extremo entonces esta es la etapa de menstruación la primera etapa en el útero ¿qué cosa es? la menstruación la chica no sabe el día que está ovulando pero la chica sí sabe el día que está aquí menstruando desde el primer día que la chica menstrua vamos a poner acá un ejemplo un ejemplo hoy que estamos hoy que estamos hoy que estamos fecha de hoy fecha de hoy 18 esa no es fecha dime la fecha dime la fecha 18 de 2022 dime la fecha nadie sabe dar fecha nadie sabe dar fecha 18 de julio 18 de julio del 2022 esa es fecha no lunes 18 fecha de cumpleaños 20 no pues esto es increíble fecha de cumpleaños sábado este año que hay es sábado por eso no contestan bien cuando les dan una pregunta le preguntan una cosa y dicen otra ¿dónde está tu hermano? está con julio pero no dicen dónde está una vez fui a fui a preguntar por una mochila y le preguntan en la tienda este ¿son nacionales o importadas? y la señora me dijo son originales yo me quedé así ¿no? igual están ustedes igual 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 yo le digo señora pero son originales si me dio calambre se sigo a contar se sigo a contar casi convulsión así ya vamos a ver que estamos 18 vamos a obviar el año 18 fecha supongamos ya dejémoslo ahí dejémoslo ahí dejémoslo ahí oye termina de menstruar y el endometrio comienza a crecer comienza a qué a engrosarse se llama etapa proliferativa etapa proliferativa el endometrio crece sigue creciendo sigue creciendo luego comienza a dividir ¿por qué? ahora te cuento ¿por qué? sucede era de nuevo ¿qué? otra ¿qué? otra menstruación el siguiente sí el epitelio ha crecido y ha formado ¿qué? una serie de glándulas que van a secretar nutrientes por lo que se llama fase ¿qué? secretora fase secretora ¿cuántos días de caliente? más o menos acá hay 21 días acá hay 28 de acá te cuento porque es importante saber eso observa de modo paralelo ¿qué está pasando en los ovarios? los folículos están formándose folículo primario secundario esta etapa del día 1 hasta el día 7 hasta el día 14 es la etapa ¿qué? etapa folicular folicular está en esta etapa ¿qué les parece? etapa folicular y acá ¿qué pasa con las hormonas? en esta etapa folicular se eleva ¿qué cosa? ¿qué cosa se eleva? la concentración de estrógeno de estrógeno el estrógeno el estrógeno más común si se conoce como estradión hay estrógeno el más común estradión ¿qué te parece? se eleva el estradión o sea que el estradión se forma más durante la menstruación y estimula la etapa proliferativa ¿quién permite el engrosamiento del endometrio? acá se engrosa se comienza a engrosar desde que termine de menstruar comienza a crecer ¿quién estimula eso? los estrógeno y también dan los ragos a las chicas ¿estamos en la onda o no? ya en esta etapa justo el día 14 se eleva una hormona llamada LH la LH es la hormona luteinizada ¿sí? LH luteinizada y la luteinizada ¿qué cosa se estimula? la ovulación ¿sí? mira la ovulación ¿qué día es? ¿el día qué? el día 14 aproximadamente ese día la SICRE contra fértil así que el día 14 voy a poner acá días fértiles más probables no significa que los demás sean infértiles no porque hay dos ovarios las hormonas pueden alterarse ¿sí o no? son los más probables los más probables ay, ay, ay ¿y se eleva qué hormona? LH luteinizada pero no pasa en el ovario esto voy a poner aquí entre paréntesis ¿dónde pasa eso? ¿quién libera eso? la hipófitis o pititaria el ovario es para esto ¿sí o no? el ovario forma qué? estas hormonas luego de la etapa ya luego del día 14 el ovario ¿qué cosa es? la fase del cuerpo lúteo o la fase lútea también se llama ¿qué hormona se eleva? se eleva la progesterona y la progesterona estimula la fase ¿qué? secretora del embarazo o sea ella va a permitir que haya un embarazo la hormona del embarazo es la hormona progesterona la hormona voy a por acá hormona del embarazo o hormona del embarazo de nuevo mientras que en el útero va pasando esto en la hora de estas etapas etapa folicular etapa de la ovulación y etapa del cuerpo ¿qué? lúteo ¿qué día es la etapa de ovulación? 14 días aproximadamente pero podría ser el 13 el 12 el 11 puede ser el 15 el 16 el 17 ¿sí o no? porque puede adelantarse puede que atrasarse la ovulación puede cambiar su hormonal estos son los días más probables entonces ¿qué día? ¿qué día? ¿qué fecha? sería más probable que la de un embarazo ¿qué fecha? sería más probable que un embarazo a ver suma habla habla ¿qué fecha? desde el día 11 hasta el día 17 dime la fecha no tío que no se me responderme mira ven que no se ya te dije el ejemplo pero da el 17 ¿qué día es más probable? dime la fecha habla no te digo mira no te digo oye al 18 de julio súmale 14 días no te digo mira por eso tantas chicas están embarazadas pues hoy el lunes el 1 de agosto el lunes te pido fecha 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 lunes el otro el próximo año ya habla aproximadamente ¿qué? ¿qué? el 32 de julio el 1 de agosto el 1 de qué de agosto ahora ¿esto es exacto? ¿esto es exacto? no es exacto no puede ser 1 31 21 ajá pues hoy la chica está que cosa y cuándo volverá a menstruar probablemente ¿qué fecha volverá a menstruar probablemente? habla 1 más 14 1 más 14 el 15 de agosto con 15 póngame la fecha oye ¿qué les pasa? 15 de agosto ay ay ahora van a decir ¿podría repetir? ¿podría repetir? ya les di que ya pensé el embarazón y mi culo miren que todo es el finio común chicos acá no hay nada del otro mundo ¿sí o no? claro mi querida Brenda eso es el método llamado natural el método llamado el ritmo siempre y cuando haya ¿qué cosa? un ciclo regular siempre y cuando hay un ciclo regular es aproximado pero algo es algo ay 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 ¿qué es lo que sucede? el otro dice con ritmo al ritmo del del reg... ¡oy no! al ritmo significa el ritmo del ciclo menstrual el otro el ritmo del reggaetón ¡oy, oy! ritmo del perreo ¡qué te coches! ¡ay, ay! rocófas a ver de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo mira ahora sí tengo que gritar para que entiendas ahora si nadie escribe nada atentos atentos ¿qué estamos considerando el primer día que la chica ¿qué? ahí está miren menstrua ¿qué pasa en los ovarios? los folículos van madurando de que la chica menstrua sí o no hasta el día 14 que será ¿qué? probablemente ¿qué? la ovulación ¿la liberación de qué? del ovocito secundario del ovo más o menos le vuelve luego de ovulación se forma el cuerpo ¿qué? el cuerpo lúteo ahí está mira ya te he explicado acá ¿y qué cosa va a eliminar? progesterone las hormonas acá que suben los estrógenos comienza ¿qué? a bajar un poco acá ¿qué cosa sube? la progesterone de ahí las dos bajan como ambas hormonas bajan ¿qué se produce de nuevo? otra menstruación ciudadano ya 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 ¿la chica sabe el día exacto que está volando? no ¿puede calcular? sí ¿cómo se calcula? considerando el primer día que la chica ¿qué? otro ejemplo otro ejemplo otro ejemplo supongamos supongamos que empiece a menstruar a ver a ver a ver a ver el 26 de septiembre a ver ¿qué día qué fecha será probable que la ovulación? habla ahora sí habla 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 el 30 de octubre 30 de octubre no te digo el 10 de octubre 30 de octubre 10 de octubre ¿qué día podría que podría volver a que el 24 de octubre más o menos dime ¿esto será exacto o será aproximado? aproximado aproximado o sea si alguien tiene que ahora este método no es exacto muchas chicas confiando en este en este en este este método sale embarazada la otra ¿sí o no? así hasta ahí está bien ya esto está más ya sabes esta fechita más incluso esa fecha se toma como referencia para saber si la mujer está embarazada se toma como referencia el último día de la de la chica empezó a menstruar no doctor ya supongamos que el 18 de julio empezó a menstruar supongamos ¿no? entonces el médico puede saber si está embarazada qué fecha van a ser antes julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril más 14 días mayo el 1 de mayo el 1 de mayo y el trabajador en fecha probable ¿qué te parece? ¿qué tiene que ver tu apetito sexual? oye mira ahí encima lo ponen privado no que mi apetito sexual ¿qué tiene que ver eso oye? apetito sexual y en privado no ponen la vista me da vergüenza que no cualquier día cualquier día puede salir embarazada acá 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 pero esto es más que más que más que más probado ¿qué te parece? ya mira les he explicado 10 veces pero siguen 30 meses estos días pueden ser estos días también estos son los días más probados acá es menos probados ¿no? son 10% por acá 5% pero existe ¿sí o no? ahora chicos ¿cuántos de ustedes conocieron una chica o conoce una chica? una amiga una hermana una prima una conocida que sería embarazada antes de los 18 años ¿cuántos conoce? ah digan yo a ver digan yo ¿viste? 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 ¿qué te parece? ¿estás en el cole? ¿viste? o sea yo estoy invitándote cosas chicos ¿sí o no? es de sentido común su amiga dos chicas en el cole habla ¿viste? claro 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 ya no pensaron con el cerebro pensaron con los ovarios con hormonas no piensan ahí ¿viste? pensar con el cerebro piensan con las hormonas con los ovarios y los chicos con los testículos pura testosterona testosterona su amiga preguntaba ¿y por qué acá les duele? ah lo que pasa lo siguiente prueba la menstruación hay liberación de unas hormonas que se llaman que se llaman este prostaglandinas cuando hay dolor cuando hay una enfermedad cuando hay fiebre cuando hay una inflamación se generan prostaglandinas acá se elevan las prostaglandinas un día antes o dos días antes y eso provoca que causan la reacción de dolor o inflamación el dolor previo se da por esa liberación de hormonas hay dolor hay contracción del útero y como la irrigación se detiene entonces ¿qué sucede? ¿se pierde qué? entonces ya andando ¿qué te parece? entonces de eso se pasa después baja esa prostaglandina se elevan los estrógenos por esta etapa cerca de 14 los estrógenos se elevan también un poco de testosterona y como dice su amiguito tiene mayor estímulo sexual mayor apetito sexual como dice su apetito sexual dice su apetito sexual pero la chica en esos días quiere agarrar al chico a la fuerza el chico no se deja la chica no o sea te quiere agarrar a la fuerza tú sí tú dile no por favor respétame dile 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 y después de esos días ¿qué pasa con los estrógenos? bajan y la chica se cae ahora que cuando se viene la subida de qué le progresaron aquel hormón del embarazo ay un bebito dicen hola un bebé un bebé un bebé me olvidé este asunto tenías que tener un asunto y me olvidé ya oye oye así que lo que callamos de la chica se quiere aprovechar de él no y serás mío le dice el chico no quiere dice no por favor no quiero a mi mamá y la chica ay ternurita acá 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 déjima hemos sido dos y de nuevo por eso las chicas cambian una están adolorida sufriendo otra ya están contentas otra ya están bailando otra ya están así porque las chicas cambian las hormonas su hormona baja otra mientras la otra está subiendo la LH se eleva al máximo así todo el tiempo y los chicos no testosterona 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 sí o no testosterona testosterona son cositas una sola ahora sí ahora sí ahora sí se comprende el asunto ahora sí ahora sí así es no se llaman huevitos oye se dice testículo no huevitos solo tú tienes de codorniz él tiene codorniz de lagartija de lagartija eso es así eso es así este ya pues ya copiense lo que ustedes quieran copien copien mientras voy dibujando acá para terminar este asunto se pasó ¿no? no voy dibujando acá los genitales externos ¿ya? ¿ya? es ¿verdad? ¿verdad? ¿Y aquí? ¿Etapa folicular qué? ¿Etapa folicular qué? Etapa, ah, etapa, parece que dice etada, es etapa folicular. Etapa folicular, etapa que del cuerpo que dice, ¿no? Ya está. A ver, luego acá, ¿qué cosa hay en las hormonas que aumentan los estrógenos? Luego aumenta la LH, eso es el hipófisis, luego la profesionalidad. Los estrógenos. La profesionalidad, como te dije, son secretadas, ¿por qué? Por los ovarios. Y acá, el ejemplo que te conté, ¿no? El ejemplo que ya no sabes, no te olvides, ¿sabes? Acá la chica empieza a menstruar, 14 días probados. No significa que acá sea improbable, no, no, no. Es probable, pero más probable es acá. Y ahí de nuevo la siguiente menstruación. Y por eso se repite, chicos. Se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Qué te pasa? Ya, ahora mismo. Los genitales externos están formados por la vulva. La vulva es el conjunto de, ¿no?, de estructuras que forman los genitales externos. No es vagina, es vulva. La vagina es el conducto. La vagina, ¿qué pertenece? A los genitales internos. Vagina, útero, ovario, ¿no? Y también este trompas. Los externos forman la vulva. La parte anterior, que tiene vello púbico y grasita, se llama monte de venis. Así se llama monte de venis. Y la vulva en sí, ¿no? Que va a tener en la parte anterior el clítoris, que es una estructura homóloga del pene. Tiene cuerpos, ¿no? Cuerpos que almacenan este de sangre. Hay erección, cuando hay estímulo sexual. Porque tiene cuerpos, ¿no? Parecidos a los cavernosos del varón, pero pequeñitos. Mismo origen embrionario. Los cuerpos internos se originan del mesodermo. Ya. Luego tienen también un prepucio, que es la parte anterior. Ah, ya, ya, ya. Una especie de capuchón. Tienen, ¿no? Entonces, la parte de mayor estímulo. En la parte anterior y superior de la vulva. Ya. La parte externa tiene labios mayores. Los labios mayores, que son este, que son bastante pigmentados. O sea, pueden ser oscuros en esta zona, ¿no? Bastante pigmentados. Luego, ¿qué cosas están mayores? Acá son los labios que hay. Menores. Los labios menores, que están en la parte interna, mayores afuera y menores adentro. Que son más vascularizados. Más vascularizados. Y al costado de esta zona llamada Imec, una glándula de Bartolini. Que sería tan fluido lubricante para el acto sexual. Fluido lubricante. Ya, ya. Glándula de Bartolini. Abundante fluido. Por aquí en la parte de abajita. En la otra zona encontramos, ¿no? Al agujero uretral. Por ahí termina la uretra. También llamada meato urinario. Acá, mira. Arriba. Entre clítoris y el Imec. Esta zona que está acá es el Imec. El Imec. Toda esta zona. Y el agujero vaginal. Que comunica, ¿no? Parte externa con vagina. Ya, ya, ya. Ahora, al costado de la uretra, está la glándula de Skin. El que tiene un origen embrionario igual a la próstata. No es la misma función. Pero tiene el mismo origen embrionario. Pues digamos que la glándula de Skin son homólogas a la próstata. No son de misma función exactamente, pero se puede considerar que son homólogos. Los labios mayores son homólogos al escroto que rodea los testículos. O sea, siempre hay una parte homóloga. Labios mayores. Y el Imec, aún no consideran que son. Y la, y la, y la, y la, ¿no? Y el labio menor son equivalentes al prepucio. Al prepucio del varón. No son exactamente iguales, como digo, pero son homólogos. Manores y mujeres, durante el desarrollo embrionario, tienen estructuras similares. En el varón, por acción hormonal ha sido una línea. Y en la mujer ha sido otra línea. Por acción hormonal. Los genes están. XY ya está. XY ya está. El estímulo hormonal hace que formen genitales masculinos, primarios. Genitales femeninos. Las diferentes primarias son los genitales. Las secundarias aparecen en la pubertad. La barba, la voz, la masa muscular, diferente en el varón que la mujer, son características secundarias. La presencia de útero, la presencia de vagina, de vulva, de clíteres, son diferencias primarias. Se llaman primarias con las que tú naces. Pero aparecen primarias con las que tú naces. Las secundarias aparecen en la pubertad. Ya, te sigo contando. La glándula de skin que van a producir líquido constante. ¿Todo el tiempo se produce ese líquido? Todo el tiempo se produce un líquido. Y esos líquidos van a mantener la vagina y la parte externa lubricada. Hay, incluso bacterias que habitan la parte intima de la vagina. Esas bacterias colonizan el medio, no con el tiempo. Se llaman vacilos de dos ardenes. Eso mantiene una acidez constante. De 3,5, aproximadamente 3,5 acidez. Ese medio es indispensable en la vagina. Cuando se altera la flora vaginal, porque hay una flora vaginal normal, se puede hacer vaginosis, alteración de la flora. Cuando hay infección, hay infección. Puede haber infección por bacterias, por psíquicos. Hay vaginitis, vulvichis. Hay, hay. Servicitis, inflamación de qué? Ah, claro. Hay esteritis, inflamación de qué? Del útero. Hay infecciones. Puede haber una enfermedad pélvica, que puede ser hasta grave. Cuando hay una infección pélvica generalizada, uff, uff. Se puede la persona hasta morir por una infección tremenda. Puede haber una infección, claro que sí. Entonces, los lavados vaginales, no se hacen adentro, es afuera. Afuera. No es adentro. No, no, no. A menos que tenga una enfermedad y el médico indique. Si no, no. Puede. Naturalmente, los fluidos van a ser que hay cosas eliminadas. El ano que está en una mina muy cerca. Muy cerca. Este espacio entre el ano y la vulva se llama periné. Ese es el periné. Todas esas son. Mira que hay una proximidad tremenda. Entonces, cuando hay higiene, debe hacerse de así para abajo. No así. Porque partículas de heces pueden pasar acá, a la vulva e infectar. Por eso puede haber infecciones de la vulva, de la vagina. Podría ser. No siempre se da. Pero por eso la higiene es así. ¿Qué es lo que se da? Así, chicos. Así, chicos. Pero los jaboncitos, los jaboncitos tienen que ser pues neutros. Esos jabones de olores muy alcalinos como que alteran. La microbiota, ¿no? La microbiota vaginal. Es natural que haya bacterias. Si hay otro tipo de bacterias, pueden que cose infecciones. ¿Qué te parece? Eso es lo que sucede. Ya, pues. Ya, pues. Entonces, eso es todo. Esos tono tienen tres externos. Conocidos como qué? Como vulva. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta? pH. 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 A ver. ¿No hay preguntas? ¿Ya? Entonces, hasta acá, está bien. Es de la vulva. Esta es la posición ginecológica. Claro. También llamada posición de litotomía. Así se llama. Litotomía. Este agujero es una mujer que no tiene relaciones sexuales. Porque pueden haber diferentes tipos de agujeros vaginales. Hay agujeros vaginales que son así. No. Así. Así. O sea, hay diferentes. ¿Hace como hay diferencia en la cara, nariz, los ojos? ¿No hay diferencia acá? Claro. Hay vulvas diferentes. No todas son iguales. Todos somos distintos. Así es. Claro, pues se puede desgarrar acá el imen. Este imen. Claro. En el acto sexual. Targuita. Así es. El imen. A veces no, porque hay un imen que se estira. Se llama imen complaciente. Secretan líquido. Lubricante y protector. Las dos glándulas. Secretan qué líquido, qué. Lubricante y protector. Las infecciones, claro. Las infecciones. O. Y te desinfecciones porque también son sexuales. Pero no necesariamente. Puede ser con una toalla que alguien se... ¿Sí? Con aguas contaminadas se pueden infectar. Claro. Claro. Lo que hace en Barreto, gimnasia, ¿qué? ¿Se va a infectar? No. La infección viene por contacto. No porque hace gimnasia, le va a infectar. ¿De dónde se infecta? ¿Se está limpiecita? Infección es contacto. Un baño público, claro. No hay baños públicos, ¿sí o no? Que tiene varios quistes. Hay ovarios policistes. Yo te he contado lo normal. Ya las alteraciones en la menstruación. Eso ya lo vemos médicos. Si una persona está enfermita, ¿no? Se siente mal. Tiene atraso menstrual no muy fuerte. Tiene dolor. Entonces, hay que decir así. El médico tiene que ir porque... Eliminir la entrada, es una membrana de cobertura. Cubre la entrada de la vagina. Es la puerta. Eliminir la puerta. Es la membrana que está ahí. No, ninguno tiene una función exacta, sino que todo funciona como todo. De hecho, hay algunas acciones que son más concretas, ¿no? ¿Dónde la fecundación trompa? ¿Obulación ovaria? ¿No? Cópula hay. Acá ya todo trabaja como que... Como un todo, ¿no? Eso se dice. Ahí, ahí, ahí. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Esto también le voy a enviar. Le voy a matar en el semillote de materia. ¿Ya? Máta el semillote de materia. Máta el semillote de materia. Máta el semillote de materia. Voy a ir a seguir trabajando en la tarde. ¿Qué dice Gil de las claves? Pues tú bien o te grabamos. ¿Qué? ¿Cuánto hay? Sí, sí. ¿Qué acaso nunca doy las claves? Siempre damos las claves. Oye, siempre damos las claves. ¿Qué le pasa a Gil, Arias? ¿Quién es a tu casa o qué? No, no, no. La clave está al final. ¿Qué quiere irse? Oye, no le viene ni una clave, ¿ah? ¿Qué quiere irse? ¿Qué te pasa a Gil, Arias? Es nueva. Ay, ay, ay. ¿Apurada, apurada? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Ahora, ¿la votamos o no? Le ponen bien el PDF. ¿Y cuánto no le se pide el PDF? Ah, ¿por qué dice cochinante? ¿Tienen ustedes que pedirme el PDF? ¿Tienen que pedirme el PDF? A ver, a ver. A ver. Mentiros, mentirosos, o sea, ven. Para hacerme recordar, es como si me dijera, a ver, acuérdate de comer, ¿no? ¿Te tiene que hacer recordar para dormir? ¿Se me tiene que hacer recordar que tengo que venir acá? Cuando yo soy responsable, no tienen que hacer recordar las cosas. Porque uno tiene que, un orden. ¿Sí o no? La otra dice, el Alzheimer. Tú vas a tener el Alzheimer, vas a ver, por no estudiar. Ahí nadie te dice que vas a tener el Alzheimer. ¿No? ¿A la gente habla cochinazo ahí? ¿No? O sea, ¿quién fue, quién fue, quién fue, quién fue, quién fue? ¿Quién fue? Por ignorante. Hay que votarla por ignorante. ¿Qué te parece? Trilce, trilce. Trilce tenía que estar. Ese nombre tenía que tener triste, triste. ¿Poco más que Maduni? Increíble. Ya, copia, te oye. Pero ahora estás aprendiendo. ¿Dónde estás aprendiendo por fin? A ver, a ver, a ver, a ver. Anderson. Ahora, ¿dónde estás aprendiendo? ¿Dónde por fin estás aprendiendo Biología y los otros cursos? A ver, ¿dónde? Lógico. Lógico. Por eso no ingresaste, porque no estabas acá con nosotros. Ya, vamos a borrar. Ya, a ver qué les tengo. Tengo una fotita, a ver. A ver. A ver. Más o menos. Un dibujito. A ver. Ya yo les voy a enviar este dibujo bien chévere en su PDF, ¿verdad? A ver que ustedes ya saben eso. ¿Ya? Entonces, por acá. Este es un huesito. En el varón, el asunto es más simple que en la mujer. En el varón hay menos estructuras. La función es tan compleja. Vamos a poner esta parte. Para poder esquematizar en la mujer. A ver. En el varón hay cuatro partes básicas, ¿no? Cuatro partes básicas. Los testículos. Encontramos a... Las vías espermáticas, el pene y las glándulas anexas. Las glándulas anexas. Ahí. Es una representación, lógicamente, ¿no? No hay que decir así sea la parte interna de colores, ¿no? Es una... Es una representación de los órdenos genitales, ¿no? Masculinos. A ver qué tal te va. Mira, mira, mira. En esta parte, vamos a representar a la vejiga, ¿Qué es este? ¿Qué es la parte que almacena la orinación? Los suréteres. Vienen por este lado de atrás y se van a... Más adelante, no es exactamente así. Pero puede tener su unidad. La parte... Esta es la vejiga. Que almacena la orina. En esta parte anterior, hay un hueso. Es el hueso ciliaco. Se unen los dos huesos ciliacos en la parte anterior y forman el pubis. Forman el pubis. Así se llama pubis. Es el pubis. Los testículos rodeados por el escroto. Esta parte se llama escroto. Estos se llaman túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos y estos tabiques. Estos son conductos, ¿no? Todos son conductos. Que se van a unir y van a una especie de red y van a transportar hasta esta zona. Los otomotos hoy se forman acá. En esos túbulos. Llamados túbulos seminíferos. Que están bien enrolladitos. Y sale por acá. Enrollito el túbulo y sale por acá. Estos son los túbulos rectos. Recto, recto. Esto se llama red de jale. Red testicular de jale. O red de testis. O red testicular. Estos son otros conductos. Y estos se han impedido. Acá se producen los espermatozoides. Ahí se lleva a cabo la espermatogenesis. Ahora le hacemos un esquemita de esas sustitución. Aquí, aquí. Ahora te que seque la pizarra. Los testículos se encargan de producir los espermatozoides. Y también de producir, ¿qué? La testosterona. Ahora te digo, don. Así como los ovarios. Forman estrógenos. En los testículos se forma, ¿qué? La testosterona. En el testículo hay varios músculos. Músculos a músculos. El músculo d'artos. ¿No? Que mantiene las arruguitas al testículo. El testículo en el liso es arrugadito. El d'artos. Y el cremaster que es un músculo que se contrae. Que se contrae. Y que puede incluso al testículo hacerlo subir, pegarle al cuerpo, hacerlo descender. Es el cremaster. Elevación y descenso del testículo. Músculos testiculares. Mira, músculos. D'artos, cremaster. Y varias túnicas. Varias túnicas tienen el escroto. Varias túnicas. La túnica epitelial. La túnica albuginea. La túnica vaginal. Sí, sí. Varias túnicas. Hay una túnica vaginal. O sea que el escroto no es una simple lámina. Tiene varias túnicas protectores. Epiteliales y conectivas. Varias capas tienen el testículo. Y terminaciones nerviosas. Por eso hay dolor, ¿no? Cuando se voltea, pues hay dolor. Como es una célula que tiene que estar bien protegida, entonces tiene que ser este... Tiene que ser una zona sensible. Sensible. Cualquier daño, aunque sea pequeño, el músculo se contrae. El testículo se tiene que defender. Lógico. Ahí está la parte reproductora. Primero testículos. Escroto. Túbulos semeníferos, túbulos. Redehalen. La otra parte son las vías espermáticas. Las vías espermáticas son las que transportan el semen. Desde los testículos hasta el exterior. Ahí. Esta primera parte, esta primera parte que está aquí, se llama epidídimo. El epidídimo es un conducto enrolladito donde los espermatozoides se almacenan temporalmente y van a activarse. No totalmente, pero comienzan a activarse. Acá se producen, ya maduran aquí, salen, acá terminan su maduración. En cada parte van madurando, van activando. En el epidídimo. Es un conducto que mide como 6 metros. 6 metros, pero está enrolladito. Como un ovillo. Luego sigue el conducto deferente. Este conducto deferente. Acá, cortan en la vasectomía. Acá, cortan en la vasectomía. El conducto deferente es una prolongación de qué? De este qué? De este conducto. Una prolongación. Esto tiene una especie de cabeza, cuerpo y cola. Y esto que está acá, ¿y qué cosa es? El conducto qué? Deferente. Acá, el avasectomía. Ah, cortan. Cortan, cortan. La pinza ahí. Ya los médicos hacen esas cosas. Este es el deferente. Largo. En la parte final es un poco más dilatado. Ahí los hematopozoides se van a almacenar. En el conducto deferente. Este es el conducto llamado conducto eyaculador. El conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador va desde esta zona hasta aquí. Hasta la unión con la próstata. Ese es el conducto eyaculador. Y finalmente, ¿qué cosa encontramos? A la uretia. Que va por dentro de este cuerpo llamado esponjoso. Mira. Entonces, ¿cuáles son las vías? ¿Dónde le pongo nombre? Sigue tranquilo. Los testículos, las vías enfermáticas. Mira que son vías bastante largas. Hasta acá, mira. El pene es el órgano acopulador. Es el órgano de la acopulina. Que tiene cuerpo cabernoso. Perdón, esponjo. Cabernoso, sí, pues, dos. Y cuerpo es que cabernoso. Si hacemos un esquemita del corte del pene más o menos así. Supongamos que sea un corte, ¿no? Vamos a meterle el cuchillo. Vamos a meterle el cuchillo. Tranquilo. ¡Guau! Lo dibujamos aquí. Que sería más o menos así. ¿Qué te parece? Por dentro tiene cuerpos cavernosos y esto rojo tiene cuerpo, se llama cuerpo, ¿qué? Esponjoso. En medio del cuerpo esponjoso, ¿qué cosa está? La uretra. La uretra, ¿qué cosa es? El conducto donde pasa ¿qué? La orina. Acá. Esta parte que está aquí. Este también. Estos son cuerpos. Este es cuerpo. Cavernoso, este mismo que está acá. Este cuerpo, ¿qué? El cuerpo, ¿qué? Esponjoso. Está ahí. Derroco. El esponjoso y los cuerpos, ¿qué cavernoso? Ahí te lo pongo nombre, sigue tranquilo. ¿Dónde se dilata? El cuerpo esponjoso se llama glande. Este es el glande. El glande que es parte del tejido ¿qué? Esponjoso. Ahí está el glande. Esto se llama glande. El pene es el órgano copulador. También conocido como falo. Pene o falo. Estos cuerpos que se llaman cavernosos y esponjosos son senos venosos, son venas. Son venas dilatadas. De la sangre circule. Circule. Este es un pene en flacidez. Cuando hay acto sexual, esto se llena de sangre. Se cierran los senos venosos y se llenan de sangre. Esto se pone rígido y se pone erecto para el acto sexual. ¿Qué te aprecian? Porque se llenan de sangre ¿qué? Los cuerpos del pene. Cuerpos cavernosos y cuerpo que esponjoso. No se dice dormido, se dice en flacidez. En flacidez y en erección. En flacidez, este es en flacidez, en erección y en el clandestus subfunción. ¿Sí o no? Eso pasa con el cuerpo del pene. Así sucede, chicos, así sucede. Y ahorita vamos a esquematizar por dentro cómo es un túbulo seminífero. Ya, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Y las glándulas anexas. ¿Cuáles son las glándulas anexas? Las vesículas seminales. Voy a poner acá las vesículas seminales. La próstata. Mira. Y acá las glándulas de qué? Las glándulas bulbo-uretrales. O también llamadas de Coper. Ahí está. Acá. Bulbo-uretrales o de Coper. Son otro tipo. ¿Qué hacen las vesículas seminales? Libran en la mayor componente del semen. El semen o esperma está formado por líquido, bastante líquido y por espermatozoide. El líquido contiene agua fructuosa, proteínas, iones, sodio, potasio, fosfatasa. O sea, contiene muchos, muchos, muchos compuestos. El semen. Porque una cosa es semen, otra cosa son espermatozoides. El semen o esperma es el fluido todo, todo, todo. ¿Qué cosa contiene? Espermatozoide rodeado de otro fluido. La mayoría que tiene ese fluido es aportada ¿por qué? Por las vesículas seminales. Antes se pensaba que ahí se almacenaban los espermatozoides. Pero ahí no se almacenan. Ahí se produce líquido. Un 65% de qué? Del semen. Voy a poner acá. 65% de qué? Del fluido seminal. Del fluido. Porque los espermatozoides salen de acá. De acá no sale mucho líquido. El líquido va siendo llenado por esto, por las vesículas y luego por la próstata. Ah, ya voy a poner acá. Este es el conducto llamado conducto conducto eyaculado. Eyaculado. Conducto eyaculado. Es el conducto que es veía espermática. Ya, ya. Y acá bajito que está la de aparte azul que es. La próstata. La próstata también. La próstata aporta un 30, 35% de qué? Del fluido seminal. La próstata le da olor, color, alcalinidad al cerebro. Contiene prostaglandinas, proteínas, este, contiene iones, sodio, potas, fosfatasa, ácida. Contiene, o sea, varios componentes. Mmm, ya. Eso pasa con la próstata. Normalmente y con los años la próstata se va a inflamar. Todos los varones van a tener que un, este, van a tener un hipertrofia benigna de próstata. O sea, la próstata se va a inflamar. Eso natural. Desde joven la próstata ya comienza a agrandarse, a crecer, a crecer. Sí, de joven. Hay gente que crece más rápido que otra. La mayoría de personas comienza a crecer a partir de los 50, 50, 55, comienza a crecer. Como comienza a crecer, se zapachona un poco a qué? A la vejiga. Pero que la persona tiene que ir a cada rato al baño, allá, sobre todo en la noche. Si la persona se levanta varias veces en la noche está con inflamación de próstata. Con hipertrofia benigna, no es algo malo, es benigosa, es lo natural. Así como que salen canas, así como la persona se envejece, la próstata se inflama, sí o sí. Ahora, hay varones en la que la próstata se inflama a los 80 años, pero se han muerto a los 76. Así que aparentemente nunca tuvieron antiinflamación de próstata, pero sí van a tener. Si hay más tiempo, lógicamente, hay mayor probabilidad que desarrolle. Eso es lo natural. Ah, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Todo el mundo va a llegar a ver cómo funcionó. No, que ya, tú muérete y joven. Gracias por el consejo, profe. Listo, listo. Yo creo que no hay nada que discutir, ¿sí? ¿Qué? ¿Y quién te ha dicho que eso se vuelve cáncer? Cáncer es otra cosa. Origen, hay un presente de familia de conas. Nadie sabe por qué se viene el cáncer. Eso no se produce cáncer. Eso no, es como decir, las caras que presentan cáncer de cuello que cura de cuello, ¿no? Casi es otra cosa. ¿Tiene que ser que inducen la aceleración? Puede ser, el uso de tabaco, el alcoholismo, uso de drogas, ¿no? Uso de hormonas de modo artificial. Puede inducir la aceleración de qué? Del hipertrofe. Allá, ¿qué te parece? Entonces, nada, una vida normal. La gente tampoco tiene que hacer nada para no enfermarse nunca de nada. La gente tiene que tener una alimentación balada. Y igual se mueren de otra cosa. Tiene un cáncer genético. O sea, la gente tiene que ser feliz sin exceso, ¿sí o no? Ni para allá ni para acá. ¿No? Doctor, quiero vivir hasta los 100 años. ¿Fumas? No. ¿Fiestas? Nada. ¿Comida? Más o menos. Sebastián y la chica. No. ¿Para qué quiere llegar a los 100 años con esa vida, sí o no? ¿Cómo se aburriendo? Que se muere una vez, sí o no. ¿Tiene que ser feliz? ¿O no? Nada. Ni aquí comen. Ahí no es la gimnasia. Gracias a ti también. ¿Helado? Mucho. ¿Una Coca-Cola? Esto te canta. ¿Qué? ¿Qué es lo que? Muy feliz. Aliméntate bien. ¿Sí o no? Vive bien. Si tus amigos disfrutan con la familia o no. Todo lo que se pueda. Ingresa a la universidad tiene que ser feliz. Si tú ha decidido ingresar, pues tiene que ingresar. Hay gente que nunca ingresaba. No es infeliz por eso. Pero si alguien decide ingresar y no ingresa, va a tener una frustración, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, así es. Uno decide sus cosas, ¿no? Si quieres trabajar en la NASA y no entras a trabajar en la NASA, no creo que seas infeliz por no trabajar en la NASA. Porque puedes trabajar en otro lado y aportar mucho más que en la NASA. ¿Qué te parece? No, chicos. Tienes que ser feliz. Ay, la chica no se casó con el chico de sus sueños. Ay, su príncipe azul de repente era un 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 piojo, ¿no? Ay, voy a ser infeliz. Eso pasa en las eso solamente pasa en las telenovelas mexicanas, ¿sí o no? ¿Quién se sufría? ¿Cómo se llama esas telenovelas? ¿De dónde? Turcas. ¿Qué peste? ¿Qué tal sufrimiento? Pero esas cosas yo tan feas, ¿no? Nunca, ¿no? No, la gente tiene que ver cosas bonitas, alegres. No ver tragedias. Hasta se contagian eso. Ay, yo también quiero decir igual. Bueno, te sigo contigo. Así que cáncer de próstata es otra cosa. Siente, siente a familiares. Si por ahí el tío, el papá, el abuelo tuvo cáncer de próstata, puede ser que haya una probabilidad que tú tengas. Eso no tiene nada que ver con hipertrofia normal. Tranquilo. ¿Cómo se produce? No se sabe. Nadie sabe cómo se produce cáncer. A veces son virus. A veces... Ay, chicos, N cánceres, por lo tanto, N factores. Por lo tanto, N tipo. Todo el mundo para enfermo por el cáncer. A veces todo. No la ha habido en el perfecto. Un familiar cercano con cáncer maldito. Yo también le tengo bronca al cáncer. Maldito, el cáncer. Aparece. Se entreparece y me entienden de cáncer. De cualquier parte. De próstata, de testículos, de pilírimo, de conductos seminíferos, de pene. Hay cáncer de pene, de vejiga, de recto que está acá cerquita. Ahí está el recto, miren. ¿Sí? O sea, no estén pensando hay que el cáncer. No, 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 no. A veces pasa estas circunstancias. Y si la gente le llega el cáncer, pues tiene que asumir, tratar de curarse, ¿no? Por su familia, por los hijos, por ellos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Soy un antecedente familiar de cáncer de próstata hay que hacerte que controlar? Claro que sí. Mira que la próstata está bien cerca al recto. O sea, cuando tienen que controlar el médico urológo, ¿qué cosa hace? Un guante, vaselina. Ahí toca acá. Ese es el tacto, el tacto rectal, el tacto prostático. ¿Sí o no? Y sobre todo, ¿qué es la gente que tiene antecedentes familiares de cáncer? ¿Sí o no? Es la forma más sencilla de qué? De que el médico palpe la próstata. ¿Qué te parece? Ah, ya. Digamos, seguimos, seguimos. ¿Y las qué? Las glándulas de qué? De Kouper. Voy a poner acá. Glándulas de qué? De Kouper. También llamadas bulbo uretrales. Voy a poner acá. Bulbo uretrales. No, si no, acá arriba. Esta que está acá, ¿cómo se llama? Te dije, ¿cuerpo qué? Cuerpo cavern. Cuerpos. Cavernos, porque son dos. Este es un corte de pene. Este es un pene. Este es el cuerpo qué? Un cuerpo qué? Esponjoso. Y la parte distal, ¿cómo se llama? Glándula. La parte que protege al pene, ¿cómo se llama? Prepucio. En biología, en anatomía, todo tiene nombre. Todo tiene nombre. Este es la uretra. Mira. Este que está acá, ¿qué cosa es? ¿El conducto qué? ¿El conducto qué? Del epididimo. El epididimo. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Esto qué cosa es? La uretra. La uretra, mira. Ahí está. ¿Esto qué cosa es? ¿El conducto qué? Conducto deferente. ¿Qué te parece? Y acá, 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 acá. ¿Cómo se llama ese corte? En el chico te dije, vasectomía. En la vasectomía, la persona ya no va a ser pérdida. Es un proceso irreversible en la práctica. En la práctica. Teóricamente, se podría divertir, pero no es simple excepción. Tiene que ser unos pocos años después de haberse hecho el procedimiento y con pocas probabilidades de éxito, por este caso. Ya, estos son los testículos, sí, testículo con las partes, ¿no? Pero es la rejiga que almacena la orilla. Ah, ya. Conducto deferente, ese más largo, mira. Ahí se almacena los hipermatozoides. Ya, acá tiene el testículo y hay varias partes, ¿ah? Estos son los túbulos rectos, los conductos eferentes, la red de Haller, voy a poner ahí, red de Haller, o red de testis, o red testicular. Todo este material te lo voy a enviar, o sea, es que tranquilo. Esta teoría, todo viene bien destripado en el PDF. ¿Qué es lo que son? Estos son túbulos, túbulos seminíferos. Ahí se van a producir, ¿qué? Los espermatozoides, el que, el que, el que, el escroto, y todo esto, ¿qué cosa es? El testículo, o los testículos. Más o menos los testículos pesan 15 gramos, más o menos 15 gramos, cada uno. ¿Sí? Ya, pues, ya, pues, ya, pues, hasta ahí está bien. Mira, ¿qué te parece? No es tan complejo como en la mujer. En la mujer, te das cuenta que hay mucho más. Acá no. Testículos, vías espermáticas, pene, y glándulas, ¿qué? Y glándulas, este, y glándulas anexas. ¿cuáles son las vías espermáticas? Esta teoría, como te repito, yo te la voy a enviar así con los, así separado, todo separado, todo separado con la función para que tú puedas complementar. Ah, el prepucio lo puede encontrar cuando está muy largo. ¿Qué pasa? El prepucio está apretado y te la puntita. Entonces, se supone que ese prepucio debe que, debe soltarse para que el glándula es libre. Para que el glándula es libre. Acá hay una sustancia que se llama smegma, producida por la glándula de Tyson. Acá se produce una sustancia blanquecina todos los días, llamada smegma. Es smegma, tiene que ser limpiada. Las bacterias de los honguitos se pueden almacenar y puede haber inflamación. Cuando el glándula está apretado, ¿el médico qué hace? Le mete cuchillo, corta, lo saca, se llama circuncisión. Los judíos, todos por una situación de tradición no religiosa, le hacen la circuncisión. En la Biblia habla de circuncidados y no circuncidados. Los circuncidados son los, son los, ¿cómo dije los dos? ¿No? Es más higiénico. No, pero si no tiene circuncisión no tiene por qué ser antihigiénico. Porque la higiene es natural en todos los varones, sino a diario. A diario. Todos los días, sí o no, chicos, bien lavaditos ahí. Cuando descubrí el fierro, juá, juá. El otro va a usar su esponjita verde y dice, vete. Ayudín, dice el otro, viste. Con hace, dice el otro. No, no sé si elegía, no, no, no sé si elegía. El otro se quiere decir hace de muriado. ¿No? Para eso ponen en privado, ¿no? Para eso ponen en privado. ¿Sí o no? Así es, así que chicos, no hay quién es bien importar. O sea, que la circuncisión, la circuncisión, ¿es estrictamente necesaria? No. Solo cuando está, ¿qué cosa? El preposso adherido. Aquí en la parte interna hay un frenillo, hay un frenillo en la parte interna del pene. Hay un frenillo. Sobre bien esto. Gracias. Gracias. Así, ¿qué cosa es? Este es el primer, ¿no? El glande. Y por acá que estaría así, el perfusio que está, ¿qué cosa? Más o menos en la parte de qué. Ah, este es el primer. Este es el glande. El glande. Este es el meato urinario. Y esto, ¿qué cosa es? El primer. Entonces, esta zona que está acá te dije, ah, este espacio está entre, 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 entre el glande. Y el prepucio se llama espacio balano prepucial. Es tan importante. Acá, mira, es que el prepucio está, ¿qué? Está, está, está corrido. Está separado, ¿no? Ya, ya, eso es lo que sucede. Ya. A ver, ¿qué es su amiguito? Su amigo, no sé quién se escribió en directo. Aldo. Aldo es, Aldo es. Digo, en, en, en. Está diciendo, profe, mi pene mide medio centímetro. Y yo no dije eso, profe, ¿qué fue? No, 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 tampoco. ¿Cuál? No, no, no. Medio centímetro tampoco, papi, ah, no, no, no. Medio centímetro dice cinco a seis milímetros. Pero, ¿qué estás diciendo tus cosas hoy? Creo que es algo, ¿no? No sé. ¿Qué pasa, papi? Papi, pero eso es, ya es una, una, es ya sale de lobo. De la estándar, ¿no, Aldo? Aldo es, ¿no? No dije nada, profe, ¿qué fue? Alfonso. Alfonso, es Alfonso, Alfonso. Alfonso, para ellos escriben, para ellos escriben, mira, en este, en privado. Ya te alfonso, ¿ves? Ya te expuse, Alfonso. Ya te alfonso, ¿ves? ¿Qué más dice Alfonso? No, pero, tengo una miseria. Mira, Alfonso. Ay, chicos, ¿qué tenemos? ¿Nosotros tenemos la culpa de la miseria de Alfonso? A ver, a ver, a ver, a ver. Ja, ja, ja. Es un titán. Ay, ay, ay. Vamos a dibujar un tubo de los seminíferos. Ay, no me vacilaba con Alfonso. Ustedes me alegran el día, chicos. Ustedes me alegran el día. Vamos a dibujar un tubo de los seminíferos. Listo con microscopio. ¿Ya? Vamos a ver, mira, supongamos que no sea un tubo de los seminíferos. Este es un tubo de los seminíferos. Mejor. Dos tubos de los seminíferos. Un tubo de los seminíferos. Otro tubo de los seminíferos. Otro tubo de los seminíferos. ¿Qué les parece? A ver. Acá tiene la capa germinativa por dentro. Estos tubos los vistos con microscopio, por si acaso. De acá a acá, más o menos hay unos, a ver, unos 200 micrómetros. 200, 200, este, tener que, mi agente es mi nivel, llegaditos. Y por dentro, ¿qué cosa van a tener células? Yo te conté que las células tienen, se llaman espermatogonias. Eso te lo expliqué cuando hicimos qué cosa espermatogénesis. ¿Entienden? Esas espermatogonias, ¿qué cosas van a formar por maduración? Espermatocitos primarios. Van madurando. Luego, ¿en qué se convierten? ¿En espermatogoncitos qué? Secundarios. Bastantes espermatogoncitos secundarios. ¿No? Luego se convierten en qué? En espermátides. Mira, tienen varias capas, ¿no? En espermátides. ¿En espermátides? Te he explicado, en resumen, lo que es espermatogénesis. Y recién al final, ¿en qué se convierte? Espermatozoides. En espermatozoides. Ah, ya, mira, mira. Se dan cuenta que es el proceso de espermatogénesis, ¿sí? Bastantes. Se van a formar adentro. Mira. Así es bien chévere el túbulo seminífero por dentro. Bien bonito es, bien bonito. Acá tiene, lógicamente, su tejido conectivo de soporte. Ya. Igual pasa acá, acá, igualito. Hemos dibujado solamente un túbulo seminífero. Pero, ¿por qué he dibujado tres? Ahora te cuento. En la parte interna, acá, acá adentro, hay una célula grande. Vamos a dibujar hasta por acá. Esa célula grande, por aquí también puede haber otra por acá. Esa célula grande, se llama célula de Sertón. Esa célula grande, ¿de qué se encarguen? De la nutrición de los espermatozoides. Ya, 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 ya. Y por acá, por fuera, mira. Por acá, por acá. Por fuera del túbulo, se hallan, ¿qué? Las células, ¿qué cosa? Intersticiales. Intersticiales. También conocidas como células de qué? De Leidy. ¿Y qué cosa van a elaborar? Las células de Leidy. Elaboran testosterona. Elaboran testosterona. ¿Qué te parece? Esas son las células de Leidy. Elaboran testosterona. Pero están afuera, mira. Este es otro túbulo. Este es otro túbulo. O sea, que las células de Sertón nutren y las células de Leidy que están fuera de los túbulos, ¿qué hacen? Elaboran testosterona. Voy a poner acá, adentro, ¿qué abrí? Espermatogonias. Luego, ¿qué cosa hay? Espermatocitos. Dos tipos de espermatocitos. Uno. Y también, ¿qué cosa? El dos. Luego, ¿qué cosa hay? Espermatides. Y al final, ¿qué cosa hay? Espermatossoides. Yo te he contado, ¿no? Que una eyaculación normal, un ator sexual normal, el varón puede eliminar 300, ¿qué? Millones de espermatossoides. 300 millones. ¿Ya? 300 millones de espermatossoides. Bueno, eso es lo que sucede en el túbulo similito. ¿Qué les parece? Y así sucede. Ah, chicos, hasta acá. Hasta acá. ¿Se comprendió o no se comprendió? ¿Se comprendió o no se comprendió? ¿Qué te parece el asunto? ¿Clarísimo o no clarísimo? Todo gut. ¿Sí o no? Muy bien. Ya. Ahora sí les damos la clave de la guía. El otro, ¿por qué las claves? Lo tanático, las claves. ¿Qué es lo que pasa con las claves, chicos? Ustedes, déjenme las claves y ahorita resolvemos. Ahora vamos a, voy a abrir mi... Aquí está la guía. Aquí está la guía. Ah, chicos. Hacemos entonces al toque la clave de la guía. La clave, claro. Así que por eso, chicos, ya. Dice Christopher en privado, a unos profesores no lo hacen. A ver, ¿y cuándo yo no lo he hecho? A ver. ¿Y cuándo nosotros no somos las claves, chicos? A ver. Dime un solo día que no hemos hecho las claves. Dime uno solo. A ver, a ver, a ver. Todo el tiempo hacemos las claves desde la uno hasta la igual. Hasta la última. Es más, mi tiempo está fríamente calculado. Hacemos el repasito, hacemos la clase. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Como debe ser, ¿sí o no? A ver, a ver, a ver, chicos. Dice, estructura femenina homóloga a la próstata. ¿Qué dije? Homóloga por su origen, ¿no? Vamos a hacer que aquí para poder ver lo que estoy inscribiendo. Claro, la B. Muy bien, la B. La 2. En relación al ciclo endometrial, marquen lo incorrecto. La fase proliferativa depende de los estrógenos. Sí. La fase secretaria depende de la próstata. La secreción menstrual sube esta forma de sangre. No. Exacto. Tres. ¿Qué estructura no se encuentra en el clítoris? ¿Qué estructura no hay en el clítoris? Sí hay cuerpo esponjoso. ¿Qué estructura no hay en el clítoris? Lo que no dice es un glande, ¿no? No un glande. Glande no hay. Glande no hay. Son escritos en el clítoris, no, 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 no hay. Avión, avión. Así es. Cuatro. Sobre el útero, señaló la relación incorrecta. Localización hipogastrio, que es glande. Hoy, no te di miedo, pero mira, mira, mira. ¿Cómo que es el glande, Carlos? Ya, pues, claro, ¿qué pasa, Carlos? Estás desatento, Carlos. Estás enamorado, ¿no, Carlos? Mira, mira. Está grandote, mira. El glande está grandote, mira, Carlos. Mira, 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 Carlos. El glande está grandote. Mira. Esos 30 gramos, es verdadero. Miometrio. Es estimulado por la oxitocina, es verdadero. Endometrio, epitelio, monotertrícula. Sí, esto es verdadero. Pone la E, N, A. Ya. N, A. N, A. Carlos, no te preocupes, hijo. Si no tienes glande, busca una lupa, ya busca una lupa. Ya. ¿Tienes lupa en tu casa o no, Carlos? Ya, busca una lupa, Carlos, que estás escribiendo en privado. A ver si por ahí. Si no, ya le dices a tu amigo que te presta un microscopio, Paco. Ya, un microscopio y electrónico, y electrónico, ya. ¿Qué te parece, Carlos? Ya. Yo le expongo el que me escribió el microscopio, ¿ya? ¿Ya? Carlos Villegas es, ¿no? Creo que sí es Carlos Villegas, no sé. Ya, sigamos. Entonces, la cuatro, ponle una E, N, A. ¿Qué te parece? Ponle una E, porque todas pertenecen. Y ponle la parte inferior, sí, sí, sí. ¿Ya le corregiste o no? Una N, A. ¿Qué te parece? Una N, A. Ya está, ya está. Oqui, oqui, oqui. Cinco. Con respecto a los testículos, se ve lo correcto. Son órganos extraordinarios. Están afuera, lógico. Están afuera del abdomen, ¿sí o no? Habla. Esta es la correcta. Carlos no pesa 20 gramos, muy grande, ¿no? 15 gramos máximo, ¿ah? 20 gramos ya, no podría ni caminar, ¿no? Tendría que caminar este, no sé, medio chuecón, ¿no? Te tropezas y te vas de cara, ¿no? O sea, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Ya, seis. En los túbulos y vinígros se encontraban varios tipos de estérulas, excepto espermatozitos, sí hay. Célula estertólica, sí hay. Espermátida, sí hay. Espermatozoide, sí hay. Ponle una E, ponle una E. Célula de Leidy, célula de Leidy, para que se desee la falsa, ¿qué te parece? Porque las células del Leidy, ¿dónde está la letra de Leidy? Está afuera. Ponle, 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 ponle. La E, célula de qué? De Leidy. La E, célula de qué? De Leidy. Y así están todos ya. ¿Ya está? ¿De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo? Bien, chévere. ¿Ya está? Siete. Marca lo verdadero. Con respecto al pene. Lo verdadero, dice. La orilla de estado continúa en el cuerpo cavernoso. Falso. El cuerpo esponjoso se localiza dorsalmente. Dorsalmente falso. Es ventral. Dorsal está arriba, ventral es abajo. El glándula, esa es la C la respuesta. La C, ¿no? La C. Recién estamos haciendo la C, Pablo. La C, ¿cuál te estoy? Estamos haciendo la C, ¿sabes? Estamos empezando la C. Profe, con la C, 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 con la C. ¿Qué les pasa a algunos chicos hoy, hoy, ya? Mira, ocho. Te dije, ¿qué forma les vemos? La glándula de Tyson. Tyson. ¿Te parece el boxeador? No. La nueve. Más que lo correcto, con respecto a lo incorrecto. La D, pues la D. ¿Por qué la D? Porque no forma que, no forma que, espermatozoides, los activa, ¿no? Si te da baja vejiga, si tiene células tubas violadas, si tiene, si tiene, si, 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 todo, todo menos que la letra D. Diez. ¿En qué estado se encuentra, en qué estadio, en qué estadio se encuentra la célula espermato-génica? Con lo cual, si el número de cromosomas durante la espermato-génesis. Cuando va a reducir la primera, en el espermato-génico primario, primario, ahí se reduce. Porque el espermato-génico secundario ya ha reducido, ¿no? Primera división, el espermato-génico primario. ¿Ya está, ya está, ya está? Listo. Once. El sistema de reproductor humano, la espermato-génesis es titulada por la hormona, la espermato-génesis la folícula estimulante, la B. Eso veremos luego en el sistema endocrino. Profesor, la folícula estimulante no es para la epogénesis. La once, la B. ¿Ah? La folícula estimulante no es para la epogénesis. ¿Sí? Igual. Es la misma hormona. La B. Ya, profesor. La B. La B. La doce. Con relación al ciclo menstrual femenino marca lo incorrecto. Se inicia con la menstruación. Sí. Los estrógenos permiten la proliferación del endometrio. Estrógeno, proliferativa. Sí. Sí. La BCH estimula el aumento de células foliculares. No. Solamente la maduración. No maduran. No, no aumentan. Porque las células foliculares están todavía ¿desde cuándo? ¿Desde que naciste? Solamente estimula la maduración, no el aumento. La trece. Durante el embarazo hay una hormona que se forma en la placenta. Yo te digo. Se llama con la otropina coliónica. La A. Se llama también HGC. Cuando la chica está en el embarazo libera ¿qué? Mal con la otropina coliónica. Eso es. La letra A. La trece. La letra A. Los otros siempre lo tienen. Catorce. Te dije. Destruyó el directo sin etapa, ¿no? Partenogénesis. No interviene el promotosoide. Obubíparo. El huevo desarrolla dentro del útero o de una cavidad, ¿no? Destruyó en directo metamorfosis con estudios larvales. Seguración interna. Macho con pene. ¿Ya cuál sería? ¿Cuál queda la catorce? ¿Cuál queda la catorce? A ver. Cuatro. La seca. La seca. Y la quince. Con respecto a la espermatogénesis. Ocurre un tubulo seminífero y un terradero. La mayoría de ellos no produce el espermatocito primario. No. Falso. Ese es el espermatocito secundario. Cero, padre. Ya con eso sale. La A. Muy bien, chicos. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció la clase de hoy, chicos? ¿Qué te pareció la clase de hoy? Ah, chévere. ¡Guenardo! Chévere, ¿sí o no? ¡Ay, chévere! ¡Súper, sí o no! Ya está. Ahora sí. Ahí lo dejamos. Les van a tomar su crisis, creo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!